Hola nenis, ¿qué tal? Como habéis visto en el título, pues os vengo a enseñar o a explicar más o menos mis criterios de búsqueda a la hora de seleccionar los artículos que compro que me lo habéis preguntado mucho, que cómo lo hago, que cómo selecciono y todo eso y nada, pues vamos allá No es que sea una experta, pero bueno, la verdad es que suelo atinar con las cosas que compro y no me llegan muchos chascos, pero bueno, también los hay, ¿eh? No hay método infalible Nada, vamos a empezar Lo primero deciros que siempre, siempre, siempre las compras las hago a través de la web no porque la app no me guste, que bueno, la verdad es que tampoco me fascina pero bueno, la tengo, la uso para cosas concretas o cuando estoy aburrida para cotillear pero las compras siempre las hago a través de la web porque la tengo asociada a mi Berubi que por si no lo sabéis, Berubi es una de estas plataformas que tienen muchísimas tiendas afiliadas y cada vez que tú haces una compra en una de esas tiendas afiliadas te devuelven un porcentaje pequeñito de la compra que tú has hecho Entonces, pues sería absurdo que lo hiciese a través de la app, que no funciona pudiéndolo hacer a través de la web, que sí funciona y voy a tener ese beneficio Y nada, si queréis saber algo más de Berubi me lo dejáis puesto en los comentarios ya miraría de hacer un vídeo específico porque en este no entra Total, que yo me meto en la web, ¿vale? Entonces, una vez estoy en la web, pues lo primero, por lógica poner en el buscador el producto que quiero buscar Por ejemplo, vamos a hablar de floreros, ¿vale? Pongo florero y sale miles y miles y miles y miles de artículos que o bien son floreros o que están relacionados con la palabra florero Por ejemplo, el agua de los jarrones también saldría en esta lista, ¿vale? Si es algo de ese tipo ropa, pues ya puedes especificar manga larga, manga corta, tirantes y tal Pero bueno, en un artículo básico, pues eso, poneos... En un artículo básico pongo el nombre y poco más Estoy mirando para acá porque tengo aquí la chuleta de las cosas que quiero decir que no quiero que se me queden en el tintero, que me conozco y sé que aún así se me va a quedar alguna Pero bueno, ¿qué es eso? Que por eso miro para este lado A ver, una vez ya tengo en la pantalla todos los artículos que salen con el orden que les da la gana Pues los organizo por precio Los pongo con el precio ascendente para que me salgan primero los más baratos Y así como yo vaya avanzando, hacia abajo en este caso Así como vaya bajando, me vayan saliendo los más caros, ¿vale? Nunca marco la opción de envío gratuito Igual a alguien le parecerá una tontería, pero no, no es una tontería Tengo comprobado que muchas veces hay artículos que son más baratos con envío aparte Que otros que tienen el envío incluido Porque obviamente el vendedor tiene que cubrirse esos gastos de envío Entonces algunos lo ponen aparte y otros lo incluyen en el precio total Pero vamos, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar y hay que trastear No es una página para entrar, mirar y ¡Hala, compro esto! No, hay que buscar, ¿eh? Aliexpress es para pasarte tu ratito entretenido De hecho yo les he hecho, sí De hecho yo me tiro mis ratitos Porque además me entretiene Y busco cosas y me lleno el carro Y luego quiero meter más cosas y no me cabe ni vacío el carro Y bueno Que no todo lo que va al carro lo compro Porque ahora ya os explicaré Por qué lleno el carro cada dos por tres Pero bueno Ya veis, ya está, ya me he perdido Ya no sé qué estaba diciendo Así que lo organizo Con el precio ascendente Para que me salgan primero los más baratos Y vaya subiendo el precio Y que nunca, nunca marco lo de envío gratuito por eso Porque a veces El precio base más los gastos de envío de un vendedor Sale más económico Que el producto de otro vendedor Con gasto de envío gratis ¿Vale? O sea No seleccionéis envío gratis Porque no siempre sale bien Bueno Pues ya tengo la lista con los productos Ya tengo el precio ascendente Veo ya los floreros Empiezo con los más baratos Que no me suelen gustar Voy subiendo Voy pasando páginas hasta encontrar algo que me gusta Y cuando encuentro algo que me gusta Lo abro y voy dentro Y lo primero que hago Es mirar la descripción del artículo De pe a pa De punto a punto Y lo primero Las medidas Y aquí Quiero hacer un pequeño paréntesis ¿Vale? Cuando miráis las medidas No os quedéis solo con Por ejemplo 10 de ancho por 20 de alto Ah, sí Yo creo que está bien Visualizadlas ¿Vale? Coged un metro de sastre Un metro De albañil La regla del cole Lo que sea Pero visualizad el tamaño ¿Vale? Yo por ejemplo Cuando son medidas pequeñas Pues yo sé Que un palmo de sastre La medida estándar Son 20 centímetros Y Casualmente Mi palmo Es estándar Mi palmo De punta A punta Mide 20 centímetros Entonces Pues si me dicen Que algo es De 10 por 20 Yo ya sé Que más o menos De alto Va a ser así Y de ancho Pues la mitad Más o menos Una cosita así Entonces Ya sé Ya puedo visualizar Si esas medidas Se adaptan A lo que yo quiero O no ¿Vale? Pero si no lo visualizo Luego Es cuando Se ve muchas veces En las valoraciones Ay Es que Me lo esperaba más grande O me lo esperaba más pequeño Y No entiendo ¿Por qué la gente da Malas valoraciones A un artículo Cuando Realmente mide Lo que te está diciendo El vendedor Que lo ha puesto en la página? Si mide Lo que te ha puesto Si O sea Si mide lo que pone ¿Por qué dices que O sea ¿Por qué lo dices no? ¿Por qué das una valoración negativa? Porque te lo esperabas más grande Es que no tiene sentido Las medidas están ahí Y ya digo No Os limitéis A 10 por 20 Me vale No Visualizadlo Coged una regla Un metro A palmos Como sea Pero Visualizad El tamaño aproximado Que va a tener el artículo Que luego nos pase eso De Ay Es que me lo esperaba más grande O me lo esperaba más pequeño Ese no es motivo Ni para dejar mala valoración Ni Para abrir disputa Si realmente Mide Lo que pone el vendedor En En la descripción Otra cosa es que no lo ponga Pero bueno Si pone lo que dice el vendedor No podéis decirle a Aliexpress No Es que abro disputa Porque me lo esperaba más grande Las medidas que pone el vendedor Se los aumentan Uy Perdón Sigamos Lo primero que miro Las medidas A continuación La descripción El material del que está hecho Los colores La descripción En general Y si la descripción me gusta De eso de que Me está convenciendo Me voy a las valoraciones Y las valoraciones también Me las miro bastante ¿Vale? Obviamente en un artículo Que tiene 6.000 valoraciones No las voy a mirar todas Pero si miro bastantes ¿Vale? Y hay que distinguir Entre Una buena valoración Y una valoración Por culera Y no me estoy refiriendo A que le hayan dado Muchas estrellitas O pocas Sino Buenas valoraciones Lógicas Y coherentes Y luego están Las malas valoraciones De He puesto Lo que me ha salido Del alma Lo que os comentaba antes De que me parece Demasiado pequeño O me lo esperaba Más grande ¿Vale? A ver Hay que ser un poquito Coherente Al escribir Las valoraciones Y eso Si las medidas Cuadran No puedes decir Es que me lo esperaba Más grande Entonces Esas valoraciones Descartadas No me importan Me da igual No quiero saber Nada de esas valoraciones ¿Vale? Quiero saber De las valoraciones Que me hablen Sobre los materiales Si ha llegado Bien embalado Si ha sufrido Golpes Pero venía Bien protegido Y no ha pasado nada Por ejemplo El tiempo de procesamiento Que ha tardado El vendedor En enviarlo Me da un poco igual Una vez enviado El tiempo que haya tardado En llegar al domicilio O sea Tampoco me sirven Esas quejas De Uff Es que tarda mucho Porque Yo entiendo Que una vez El vendedor Ya lo ha procesado Y lo ha enviado Puede Pasar Muchísimas cosas El país A ver Los paquetes No van directamente De la puerta De la casa Del vendedor De China A nuestra puerta Pasan por otros países Pasan por muchísimas Oficinas postales Alrededor del mundo Que si hacéis Un seguimiento De cualquier paquete Podéis ver Que está En la oficina De Kuala Lumpur Y luego pasa A la oficina De Yo que sé París Rusia O Londres Es que Pasan por un montón De sitios Entonces Depende De que haya fiestas En esos países Que las oficinas Que las oficinas Estén colapsadas Por movidas Suyas Nacionales Luego Luego el retraso Que tenemos En el país Porque tenemos Un retraso En correos Entonces Lo del tiempo Que tarda el paquete No le hago tanto caso ¿Vale? Es como algo Que descarto un poquito Pero es lo que os digo Me interesa Valoraciones Que comenten Si el artículo Se adapta A la descripción Del vendedor O si Es diferente Esas valoraciones Si me interesan La calidad Si el producto Iba bien embalado Bien protegido Sobre todo Si es algo frágil Cosas así Entonces Selecciono un poco Las valoraciones Y me quedo Con las que me aportan Una información Real Real Sobre el producto Y no Una valoración Personal De que Me ha tardado demasiado Y me he cansado Y ya no lo quiero O que me parecía Demasiado grande Y ahora lo veo Demasiado pequeño No sé si me explico Pero bueno Yo lo intento Mi forma de comprar Es Buscar El mismo artículo En diferentes vendedores Y meterlo todo En el carro ¿Vale? O sea Yo puedo acabar Con 20 floreros Hoy en el carro Por estar buscando floreros Y además Todos iguales Porque he buscado El que me ha gustado En todos los vendedores Que he encontrado Entonces Los paso todos al carro O sea Añado al carro Cada Cada florero De cada vendedor Y luego me voy Al carro de la compra Ahí ya Los voy viendo En fila Uno detrás de otro Y ahí ya voy descartando Para empezar Los que creo Que se salen De presupuesto Que son demasiado caros Para lo que vale Descarto también Los que tienen Gastos de envío Abusivos Porque no sé Porque no sé por qué Se ha puesto de moda Por ejemplo Ponerle un artículo Con un precio normal Un precio de portes Desobitado De 30 euros O sea Es que no No le encuentro sentido Entonces si me aparece Algún Algún artículo De esos Con gastos De 20 30 40 euros De gastos De envío Pues no lo quiero O sea No Es que no Y nada Ya a lo mejor Me quedo Entre Que descarto Los más caros Y que descarto Los que tienen Portes Raros Me quedo Con la mitad Vale Luego voy mirando De uno en uno Las valoraciones Normalmente Se tira Al que tiene Mayores valoraciones Pero Hay que mirar Por la economía Entonces Si hay alguno Más barato Del que tiene Mayores valoraciones Voy a mirarlo Y a lo mejor Pues tiene poquitas Y son buenas También miro Que eso hay que mirarlo Mucho Hay que mirar Las valoraciones Que tiene El vendedor Vale Arriba del artículo Sale el nombre Del vendedor O bueno De la tienda Y os salen Diamantitos O coronitas La valoración Que tiene el vendedor Si el artículo No tiene valoraciones O solo tiene Una o dos Y el vendedor Tampoco tiene valoraciones Yo casi que se lo descarto Ese también me lo quito De la lista Entre los que me quedan Ya es cuestión De mirar las valoraciones Y si todas son Más o menos iguales Y la deducción Es que es el mismo artículo Y que Se ajusta a la descripción Que va a ser todo correcto Entonces ahí ya compro Que tenga el precio Que más me guste Que obviamente Va a ser el que me salga Más barato Mirando Siempre Que el importe Del artículo Más los gastos De envío ¿Vale? Sea Sea un precio Razonable Y como os he dicho Al principio Puede ser Que teniendo Gastos de envío Salga Igual O más económico Que el artículo Del otro vendedor Que también lo tiene Pero lo tiene Con gas Con Pero lo tiene Con los portes gratis Porque ya se los ha incluido El precio Hay que tenerlo todo en cuenta Y mirarlo todo Luego También puede ser Puede darse el caso De que sea un artículo nuevo Entonces Si es un artículo nuevo Lógicamente Obvio No va a tener valoraciones Y no lo vais a encontrar Tampoco En muchísimos vendedores Primero A lo mejor Aparece En uno o dos Y luego ya con el tiempo Ya Lo tendrán más vendedores Pero seguramente Ya también tendrá Valoraciones Pero bueno Imaginémonos Que es un artículo nuevo Que no lo ha comprado nadie Nos llama mucho la atención Pero no tiene valoraciones No sabemos qué hacer Entonces Nos vamos a mirar Las valoraciones del vendedor Si el vendedor Tiene Muchos diamantitos O coronitas O sea Si es un vendedor Que está Bien valorado Ya Nos podemos ir fiando Luego otra cosa Que podemos hacer Aunque no tenga Nada que ver Buscar En sus Artículos Buscar artículos Que sí que haya vendido Y que tengan valoraciones Y ver Las valoraciones Que tienen Esos artículos Si el vendedor Ha dado un buen trato Si los productos Que han recibido Los clientes Han ajustado A la descripción Que hay en la web Todas esas cosas Es buscar información Para saber Si el vendedor Es más o menos De fiar Y si el vendedor Es de fiar Entonces Yo sí Yo me lanzo Y compro cosas Sin valoraciones Porque son nuevas A ver Claro Es que si nadie Comprase cosas Sin valoraciones Los artículos Nuevos Nunca tendrían valoraciones Es que todo Tiene su sentido Y claro Hay que buscar La manera Y para mí La manera es esa Si el artículo Es nuevo Y no tiene Valoraciones Entonces Me voy A la tienda Del vendedor Cotilleo Otros artículos Que sí que tengan Ventas Miro las valoraciones Que tienen esos artículos Miro Los diamantitos O Coronitas Que tiene el vendedor Y bueno Si es un vendedor Si además de que El producto es nuevo El vendedor es nuevo Ahí ya Casi que prefiero Esperar Y que otros Experimenten Antes que yo A ver Si es un artículo De dos euros Pues no Me da igual Lo compro Y ya cuando me llegue Pues ya veré Si me ha merecido la pena O he tirado dos euros A la basura Pero no me voy a gastar 15 euros En un vestido De un vendedor Que no tiene Ningún tipo de valoraciones Que es nuevo Artículo nuevo Vendedor nuevo Vendedor sin valoraciones Productos sin valoraciones Que luego me lleguen Un par de calcetines No gracias Luego Tema ropa Muy, 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 muy Importante Olvidaos de la talla Pero Para siempre En el momento Que entráis en Aliexpress Os olvidáis de la talla Para siempre ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Si buscáis en un artículo Miráis la tabla de medidas Y la que os vale Es la 2XL Doy por hecho Que aquí todas Están muy gorditas No podéis ir Al siguiente artículo Y coger la 2XL Sin mirar la tabla de medidas ¿Vale? Os digo Yo Soy una 52 de arriba Una 54 de abajo En talla europea Y en Aliexpress Pues La gran mayoría de mi ropa Es una 5XL Pero Pero Tengo cosas Desde la XL O sea Tengo XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL Hasta 7XL ¿Vale? Tengo ropa De todas esas tallas Y toda me va bien ¿Por qué será? No hay Una tabla de medidas Fiable Donde diga Que todos los vestidos Si miden esto Van a ser esta talla Si miden lo otro Van a ser esta otra No De cada uno Hay que mirar La tabla de medidas De S en concreto ¿Vale? Por eso digo Que os olvidéis de la talla Aunque normalmente Siempre compréis la misma No la escojáis Sin echarle un ojo A la tabla de medidas Porque os podéis llevar Una sorpresa Que el artículo Sea En plan Oversize Y que En lugar de comprar Vuestra talla Compráis un saco Porque a ver Es que con lo de Las cosas Oversize Es complicado Porque una camiseta Que te llega La sisa Por aquí Pues es Oversize Pero es que con el tallaje De Aliexpress Te puede llegar Por aquí La sisa Y la manga Por aquí Es que hay que medirse O sea Hay que medirse Y mirar siempre 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 La tabla de medidas No amoldarse A una talla O sea Si en una tienda Cualquiera Otra Sabéis Que siempre 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 Vais a llevar La 2XL Aquí no lo podéis hacer Olvidaos Por favor Si queréis atinar Con las tallas Siempre 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 Revisad La tabla De medidas Y obviamente Hay que tener En cuenta También Un detalle Cuando vamos a escoger Nuestra talla Tenemos que tener En cuenta El margen de error Del vendedor Por ejemplo Si el artículo Tiene De contorno De pecho Pone que son 100 centímetros O sea Un metro justo 100 centímetros Puede ser El margen de error Le da pie O le da Licencia Para que ese artículo Pueda medir Desde 98 97 98 Hasta 102 O 103 Siempre 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 De la medida Fija Que sale Hay 2-3 centímetros De margen Por arriba Y 2-3 centímetros De margen Por abajo Entonces Tenéis que tener En cuenta Que Quitando Los centímetros De margen De error Os siga Sirviendo No comprar Las cosas Justas ¿Vale? Pongamos Un ejemplo Yo tengo 118 De contorno De pecho ¿Vale? Pero eso Es ajustadito Entonces Yo como no quiero Que me quede La cosa Ceñida Yo digo Pues 2 centímetros Más De margen Para que Me pueda mover Dentro 120 Me voy a mirar En la tabla De medidas Del artículo Y me pone La 2XL Tiene 120 De contorno De pecho Y la 3XL Tiene 125 Tengo que tener En cuenta Lo que os digo El margen De error Del vendedor A la hora De cortar Los patrones Cuando se cortan Muchísimos Pliegos De tela Uno encima Del otro Es normal Que al hacer El corte Algún pliego Se mueva Y haya una Diferencia De 2-3 centímetros Entonces Tengo que tener En cuenta Ese margen La 2XL Hemos dicho Que tenía 120 centímetros De contorno De pecho Pero claro Si le quito Los 3 centímetros De margen De error Se me quedan 117 Y yo tengo 118 de pecho No me vale Pero La 3XL Hemos dicho Que medía 125 centímetros De contorno Yo tengo 120 Colgados Si a 125 Le quito Que 3 Me quedan 122 Perfecto Vale Entonces Me voy A por la talla 3XL La de 125 centímetros No a la de 120 Porque si Hay una Tara No es una tara Si hay un error De margen De corte Me va a quedar Pequeño Y bueno Pues eso A la hora De pagar Muchas veces Preguntáis Si es seguro Pagar Con tarjeta En Aliexpress A ver Desde hace poco Aliexpress Ha vuelto a poner Paypal Pero que pasa Que sale carillo Yo no lo uso Porque los artículos Que he visto Porque además No son todos Los artículos Que he visto Que se podían pagar Con Paypal Alteraba el precio Y salían carillos Pero Si que he pagado Con mi tarjeta De débito Normal y corriente Sin ningún problema Jamás Y Desde hace Más de un año Y Puede que ha estado Es que no lo sé Desde hace muchísimo tiempo Lo que utilizo Es una tarjeta prepago Entonces La tarjeta prepago Yo la tengo Guardada En Aliexpress Cuando quiero hacer Una compra Le cargo El dinerito Que me quiero gastar Normalmente Yo a primero de mes Meto Unos euritos Y ese es mi presupuesto Para gastar En Aliexpress También es una forma De tener un control Sobre el dinero Que gasto Y todas esas cosas Y Esa tarjeta Está Memorizada En Aliexpress Y Como no tiene dinero Porque el dinero Le dura Cinco minutos Le voy ingresando A medida Que me va haciendo falta O como digo A primero de mes Meto No sé Veinticinco euros Y normalmente Cuando meto Esos veinticinco euros Como yo ya tengo Una selección De cosas De Tengo ansia viva Las quiero Las necesito Me encantan Me gustan Venid pa' acá Pues normalmente Están asociadas Están asociadas A mis cuentas Esas No las guardo En la memoria De Aliexpress Si que las uso Pero No guardo los datos Y de la que si que tengo Los datos guardados Es de la tarjeta prepago Que como os digo Siempre está vacía Y cuando le cargo el dinero Es para gastármelo O sea Nunca he tenido Ningún problema Con el tema Tarjetas Y A mi me va La verdad Bastante bien Y así De primeras No se me ocurren Más cosas Que os puedan interesar O dudas Que podáis tener Así que Vamos a hacer una cosa Si os quedan dudas O preguntas Dejadmelas En los comentarios Y Si yo veo Que son Poquita cosa Pues os las contesto En el propio comentario Y si veo Que hay Bastantes preguntas Que da Para otro ratito De charla Pues yo me hago Una lista Y me siento aquí Y vuelvo a grabar Otro vídeo Con Todas las preguntas Que me hayáis hecho Y Que yo sepa responder ¿Os parece? Pues eso Preguntas A los comentarios Y nada Ya está Comentadme también Si os interesa Saber algo más Sobre Berubi La La web Esta de afiliados Que utilizo Para Recuperar un poquito De dinero De mis compras Y eso Me gusta Suscribíos Campanita Compartir Esas cosas Y ya está Yo ya me callo Y me despido Que ya me estoy enrollando Como las persianas No sin antes Recordaros Como siempre Que si queréis Nos vemos pronto En un siguiente vídeo Chao Chau Chau